Hola que tal bonito día, yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues hoy un seguidor me dijo oye por qué no revisas la nueva aplicación de Kashi, yo pues si Kashi ya lo recibimos, ya lo revisamos y todo ya se los mostré y me dice no, cambió de interfaz, chécala. Y no manches la sorpresa que me estoy dando, Kashi se revolucionó tanto para iOS como Android, entonces está bastante cool, Kashi más que efectivo te bonifica el 2% en todas tus compras en cualquier tienda de grupo Walmart. Ah, también en Sam's, no sabía que también en Sam's, no manches, pensaba que solo en Bodega, Walmart y Walmart Express. Recarga tu saldo con efectivo, tarjeta o débito, ok. Tus tarjetas siempre estarán seguras, ah, o crédito, mira. Tus tarjetas siempre estarán seguras, tu seguridad es primero, por tu seguridad es posible que pidamos el CV de tu tarjeta cuando realices un pago. Puedes pagarte servicio sin comisión, esto no es nada nuevo, pero vamos a ver la nueva interfaz. Yo la actualicé, vamos a ver si se me refleja, aquí está permitir que Kashi use el bloqueo, listo, vamos a entrar. Compra, ayuda y gana, mínimo 90 pesos, a reciclar 22, ok, 25% de reembolso con Kashi. Tuerocter, Nestlé y Purina, no, ya sé. Ah, pensé que había cambiado, pero no, es la misma. Aquí tengo mis tarjetas, acá está mi saldo Kashi, que yo sí la ocupo, 19,90. Cargar saldo, está lo de Findo que ya vimos, Santa Clara, Hershey's, aún no usas Kashi, realiza tu primera compra, le doy una bonificación adicional, todas tus compras con 2% y Bait, recarga aquí tu línea Bait y mantente conectado, pagos de servicios, o sea, cambió la distribución, pero esto ya tiene rato. Paga en tienda y todo eso, anda. Mi perfil, sale mi perfil, ubicar tiendas, movimientos, tarjetas, devoluciones, reembolsos, códigos promocionales, ok. Kashi, aquí está, código promocional, primero de marzo, ok, código promocional, carga de saldo. No, no veo nada extraño. Supongo que esto lo voy a añadir en el mismo video que ya subí de cómo usarlo, pero no hay nada nuevo muchachos, falsa alarma. Vale, estoy ahora en iOS a ver si ha cambiado algo. Paga con comodidad y seguridad, es el pago de tu supermercado y servicios de tu celular. Pagas más con tu dinero, alcanza tus metas financieras y recibe bonificaciones. Más tiempo libre para ti, evita las largas filas para realizar el pago de tus servicios. Vamos a comenzar y aquí se ve con un diseño diferente. Entonces vamos a intentar ingresar con mi número. Vale, ya excedí, ahora me dice que con mi Face ID. Entonces ok, vamos a activar el Face ID. Listo. Aquí sí cambió. Ok, permitir. Ahí está mi ubicación. Entonces voy a estar censurando esto. Pero aquí sí cambió, entonces el video no va tan mal. No sé por qué mi Android no ha cambiado, pero veamos esto. Aquí está, hola Alejandro, qué gusto verte de nuevo. Aquí está mi saldo, 19.90. Podemos cargar y se entienda o con tarjeta de débito o crédito. Le doy aquí con tarjeta y por ejemplo le digo 50 pesos. Continuar. Y aquí me da la opción de tarjeta. Aquí están mis tarjetas. O nada más con tarjeta. También podemos cargar en tienda. Tenemos pago de servicios. Aquí están Bait, Netflix, Spotify. Creo que son los mismos servicios que ya habíamos visto. Los más populares. Telefonía móvil, servicios de hogar y demás. Y aquí tú puedes guardar tus servicios. Aquí en mis servicios. Entonces por ejemplo Bait y demás. Ahí se van guardando. Tenemos aquí pagar en tienda. Aquí escaneamos directamente el QR. Ahí está. Que nos dan en tienda. Es una nueva interfaz totalmente. Comprar tiempo a aire, pagar servicios, explorar promociones. Por ejemplo. Aquí no hay promociones. Pero aquí podemos canjear el código. Como que sintetizaron todo. Está bastante cool. Tiendas cercanas. Ahí supongo que se va a abrir mi ubicación. Tenemos preguntas frecuentes. Soporte. Y arriba tenemos QR. Entonces supongo que esto también es para pagar en tienda. O no sé por qué otra cosa tendríamos QR. Tenemos notificaciones de quienes han descargado Cashi. Por ejemplo. Tema de tarjetas. Aquí están ya todas nuestras tarjetas guardadas. Tenemos Cashi. Y nuestras tres tarjetas que yo ya sumé. Eso está cool. Tenemos el tema de movimientos ya de este lado. Tenemos la sección de más. Y en la sección de más pues ya está nuestro perfil. Información personal. Dirección y demás. Tarjetas. Cargar dinero. Movimientos que ya vimos. Pagar en tienda. También sale. Aquí sale prácticamente todo. Pagar servicios. Por ejemplo. Promociones disponibles. Que ya lo vimos también. Pagar servicios. Promociones disponibles. Tiendas cercanas. Y soporte al cliente. Por ejemplo. Me encantó soporte. Hace poco tuve un problema. Y tuve que llamar a Cashi. Y me encantó. Porque sí me resolvieron bastante rápido. No más que el horario es de 9 a 8. Y es de todos los días. De lunes a domingo. Y aquí está el número por si quieren marcar. Pero ahí está la nueva interfaz de Cashi. No sé qué les parezca. Me parece bien. Bastante minimalista. Y pues creo que eso sería todo por este video. No es un cambio tan radical. No hay funciones nuevas. Es prácticamente lo mismo. Pero está cool. Yo soy Archislas. Esto es mi stream al cuadrado. Bye. No hay funciones nuevas. No hay funciones nuevas. No hay funciones nuevas. No hay funciones nuevas.